En los dos talleres se ha tendido a crear una empresa por parte de todos los alumnos en la cual ellos se sintieran muy bien en esa empresa y se sintieran creadores y se sintieran bien trabajando con sus compañeros. Trabajar en un entorno agresivo, en un entorno en el que no se respetan los compañeros, donde no se conocen bien las técnicas de comunicación y donde no hay espacio para la relajación y el humor, hace que los trabajadores no se sientan involucrados con su empresa y los propios empresarios se sientan también a disgusto incluso para poder crear. Es fundamental ambas cosas, desarrollar una conciencia expresiva que nos ayude a comunicarnos mejor para comunicar nuestras ideas y para comunicarnos con nuestros compañeros y segundo, muy importante, generar un entorno laboral que nos haga sentirnos más seguros para poder ser más creativos y para eso, relajarse y humor. Pues la primera ha ido sobre las competencias comunicativas en las organizaciones. Concretamente hemos trabajado dos aspectos, la conciencia expresiva que tiene el parámetro del reconocimiento y la expresión de emociones en nosotros mismos con lo cual llegamos a una mejor autorregulación y en los demás, con lo cual nos ajustamos y nos anticipamos al otro y por supuesto desarrollaremos un mejor autocontrol emocional. Y en segundo lugar, la comunicación empática, dividida básicamente en dos parámetros, la escucha activa y la empatía. Y en la segunda conferencia, pues hemos trabajado el humor y la relajación para desarrollar la creatividad.